Muy buenas a todos, soy Rosy y hoy os traigo otro gameplay de Forza Horizon 4 para Xbox Series X. Siempre pizigual, eh. Hoy voy a empezar un día diciendo un juego y luego, no sé, mostrando otra cosa. No sé, voy con el pelo triste que me acabo de pegar una ducha en este día tan nevado en mi barrio, aunque el día 8 de enero lo estoy grabando esto. Bueno, vamos a seguir, teníamos el coche este, el waifu coche y todavía nos quedan dos campeonatos, dos campeonatos, así que vamos a hacerlos, vamos a recoger los centros de mensajes, regalos, supersorteos, dos supersorteos, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, el Toyota AT38 se mola un montón, hostia, hostia, habéis visto la cantidad de pasta que me han dado y he conseguido casi un millón en nada. Bueno, vamos a ver, estamos aquí y la siguiente prueba, la siguiente prueba, dónde está el siguiente campeonato, el siguiente campeonato está en Edimburgo, así que nos vamos a ir con el waifu car, relaja, os habéis dado cuenta, este campeonato ya lo he hecho, este campeonato ya, ah no, es que este no es, este no es, este, este es, este es el que tengo que hacer, ese es que está a tomar por saco, oye, no puedo, no tengo una casa por aquí cerca, y tengo una casita aquí cerca, hombre, tengo una casita ahí cerca, waifu car, y me van a dar un logro ahora, ¿por qué?, o sea, un sorteo, ¿por qué?, porque sí, o sea, no puedo empezar el gameplay sin echar 200 millones de sorteos, que no voy a ser yo el que me queje, pero vamos, ta ta ra, waifu, waifu, waifu car, waifu car, bueno, a ver que coche nos toca ahora, y ya, jiji, bueno, 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 hoy vamos a hacer también el online, si, si nos deja, esto, porque normalmente el online, bueno, 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 que esto no gira, bueno, si no gira, tampoco vamos a ponernos exquisitos, ¿no?, es un campeonato con coches curiosos, no con... hombre, pues curiosos sí que son, siempre dicen lo mismo, hija mía, o sea, solo puedo con este coche, ¿no?, pues no voy a ser yo el que quite la ilusión de utilizar el Hunigan, no voy a ser yo, ahí le tendría que haber, pues le tengo que poner el casco, madre mía, que pelos de Nerón tengo, tengo unos pelos de dios griego que no veas tú, bueno, vamos allá, ahí va, 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 como acelera esto Uff, eh, estoy, estoy muy concentrado porque va muy deprisa esta carrera y voy cuarto bueno, el besito ese que me has dado hay rubios también, ahí lo de adelantar por fuera de la pista es una cosa que yo suelo hacer mucho no, 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 la hemos liado, la hemos liado, la hemos liado me está rascando un poco lo que es la pierna y la hemos liado un poquito otra vez, ahora, ahora me adelanta otro, eh, madre mía, que pelea, que peleado está este, esta carrera a ver, que alcanzan los de cabeza vale, vale, ya estoy aquí, está Mangel, el primero joder 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 Bueno, voy segundo ahora mismo y la cosa no va muy bien, ¿eh? Hostio, ¿quién va primero? ¿No era Mangel? ¿Era Mangel quien iba primero? Sí. ¿Y con qué coche va? Con el Ford Score. Bueno, hemos quedado segundos, o sea, no tan mal de lo que podía haber pasado, ¿eh? Hemos quedado segundos. Jorge, Jorge Ferrer. Iba Mangel el primero y al final se ha quedado el quinto. Mira, pam, pam, pam. Sí, con el Ford Score Cosworth. Bueno, 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 bueno. Cover polvo. Frase desbloqueada. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a la siguiente. Mira, pues estamos entre dos tierras. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me ponéis un circuito ahora? Con lo bien que íbamos. Con la carrera top buena. Era buenísima esa carrera. Y me acabamos de hacer. Y me ponéis ahora un circuito. Bueno, venga, vamos a ver. ¿Qué tal? Madre mía. Al Jorge Ferrer es al que le tengo que ganar, ¿no? Que va tercero y lleva otro coche en esa carrera. Pero bueno, da igual porque te va a hacer las postras tú que nos hundimos. Gol. Madre mía, qué brinco ha pegado el Ford Focus. Madre mía, chaval. Me están gustando mucho estas pruebas. El circuito está muy bien elegido. No hay mucha recta. Así que no puedo sacar todo el potencial del vehículo. Por eso al peleadito no le pillo. O sea, he hecho la curva súper cerrada para que no me estrelle contra... Contra las vallas. Y que vaya a quedar segundo. En esta también. Y se me está escapando. Y los de atrás están bastante lejos. Bueno, bastante lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo Segundo, o sea, no he quedado primero En ninguna todavía Uff Madre mía, dos puntos Es que ha quedado tercero El Jorge Ha quedado tercero A dos puntos del primero Así que la siguiente carrera Si o si, si o si, tenemos que ganarla Si o si Si o si Oye, aquí hay un salto Aquí hay un salto que puedo coger El cartelito El cartelito que está ahí Se puede coger con el salto este Recalculando ruta Solo Solo esas Doscientos veintitrés Oye, pues lo voy a hacer Es que estas cosas también hay que hacerlas Sabéis, ¿no? Sabéis que estas cosas también hay que hacerlas Vale Y el cartel El cartel también habría que pillarlo bien Pues no Da vuelta cuando sea seguro Hay que pillar más cargarillas En cuatrocientos metros Gira a la izquierda Hay que pillar más cargarillas, tío Uy, 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 qué mal O sea ¿Cómo puede pasar esto? Con la fuerza que tiene este coche ¿Cómo puede pasar esto? Mira, la última vez que lo intento Da vuelta cuando sea seguro Iba muy bien Iba muy bien Pero los brinquitos que daba aquí al principio Me lo han jodido Ahora, ahora, ahora A ver Da vuelta cuando sea seguro Ostras, qué mal ¿Cómo lo he hecho, tío? ¿Cómo he hecho eso? Sí, bueno O sea He superado mi récord Y, bueno Y unos cuatro más Vale, ya está Me den las tres estrellas Ahora rebobino Ahora rebobino Porque lo que voy a hacer Es coger el cartel Con este mismo salto Uy, 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 qué poquito ha faltado Da vuelta cuando sea seguro No, ahí he frenado un poquito más Bueno, bueno Un poquito más alto, eh Venga, que lo voy a coger haciendo el tirabuzón este No, no Sí, 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 sí Me paso mil Me paso mil Yo quiero hacerlo con el tirabuzón Me ha molado Oye, pues Que con el tirabuzón lo hago, eh Gira a la izquierda Nada Con el tirabuzón lo hago Lo siento mucho Pero lo voy a hacer Cuando sea seguro Uy Qué poquito ha faltado Qué poquito ha faltado Qué poquito es Es que se queda Se queda muy, 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 muy poquito Bueno, ya no he frenado No he frenado suficiente Gira a la izquierda ¿Ves? Me paso Coger el cartel Lo veréis Bueno, no Este mal Ya vamos mal Porque No voy colocado Así que Vamos mal A ver, a ver, a ver Un poquito de freno aquí A ver, ahora Ahora sí Con el tirabuzón no lo cojo Hay que frenar un poco más Un poquito más Es que o me quedo largo O me quedo corto Bueno, bueno Bueno, bueno Lo del coche dando vueltas en el aire Es lo mejor que hay en el mundo Ahora creo que sí Ahora he frenado un mocollón O sea Es que me quedo justo Justo, justo, justo Sube, cabrón Sube, sube No, no No, no la voy a liar Porque como Como me quedo mucho rato aquí Pierdo el A ver ¡Ole! Ahora Que me saquen de aquí Ahora que me saquen de aquí Ya he conseguido Todas las historias Había un sitio Que podía Colocar el coche O algo así ¿No? Lo voy a hacer Voy a tirar el sorteo Ya que estamos Ha estado muy bien Ha estado muy bien Me diréis que no ha estado bien O sea Ha estado muy Muy guapo Reubicar O algo así Era ¿No? Reubicar Yo que sé Tengo una casa aquí Así que tampoco Tampoco me voy a comer mucho la cabeza Vamos allá Vale, vamos a la última carrera Del campeonato este Que le tenemos Joder, que os tenemos Que le tenemos Justo, justo El campeonato No está muy claro Oye, conseguí las tres estrellas ¿No? En el salto Sí Que creo Lo del rebobinar Digo, a lo mejor La he liado Espérate Que todavía Todavía la lio En 200 metros Gira a la izquierda Gira a la izquierda En 200 metros Llegarás a tu destino Llegando a mi destino Que estoy yo Vale Vamos allá Tengo que ganar A Jorge Ferrer Y a quién era el otro ¿Quién era el otro? No me acuerdo Uf, no me acuerdo Quién era el otro Bueno, da igual Jorge ha salido Peleadito Peleadito Jorge Ferrer Creo que sí Jorge Ferrer Le tengo delante Tengo que quedar el primero A ver si puedo Tengo que quedar el primero ¿Dónde va el Dark Impetus Ahí con el Con el jeep ese? Madre mía Tú lo que corren Todos O el piñazo Contra el árbol Aquí los tengo Aquí tengo A los dos primeros Al Peleadito Y al Jorge Ferrer Venga Ahí, ahí, ahí Venga Me habéis dejado La carrera fácil Para Para el final Eso espero Ostras, tú Cómo molan, ¿no? Estas carreras Que han hecho Hostias Las curvas no molan Las curvas no molan Solo molan Las rectas y brincos Dale, dale, dale Ahí, ahí Joder, he frenado Ultra corte Ahí Es claro Los coches de Rallys Que hay varios de Rallys Comparados a este Pues no Van Va a regular Mi coche Comparado a los otros Coches de Rallys Pero claro Pillamos asfalto Y Se caga Se caga La perra Pero bueno Estoy manteniéndome aquí el primero Un poco muy estresado Aquí empieza atrás del asfaltito Vamos a dejarles un poquito atrás ahora Bueno, si no hay mucha Si son todas curvas rápidas No va a haber problema Y ganamos Ganamos, sí Ostras, tú Que me piño todavía Todavía la lío Todavía la lío Todavía la lío Bueno Quedan 21 minutos Vamos a hacerla online Vale Vamos a hacerla online Y me dan un coche ahora De Hunigun Este coche nunca lo he tenido El Hunigun Score Nunca lo he tenido El es un 4Score Super Truñeado Super truñeado Hay un poquito de delay Entre Mi voz Y lo que se muestra en la webcam Es cosa mía Voy a pedir donaciones Para una webcam Para que me veáis mejor los ojitos Mira Los tengo super enanos Pero bueno Vale Vamos a La prueba Encontrar equipo Vale Ya nos metemos aquí en el online Y ya que estamos aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos algunas pruebas aquí De derrapes O algo así Merezca la pena Mira Esta de aquí Tenemos que hacer 303C Vamos a ella Mientras Están buscando Uy hay unos carteles Aquí hay un cartelico Pero creo que ese cartel No lo voy a poner Que ya los carteles que hay Muchos O no los puedo pillar Por Porque están metidos en sitios Donde no No se puede Pasar Por ejemplo Este cartel ¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo he matado antes? Yo es que Hablo de matar Con los carteles Ah, pues eso está igual Sí Cartel ahí Es que queda un montón de carteles Y carreteras Por visitar Y bueno Yo quiero empezar ya Recalculando ruta Me mando un sorteo Pero no lo voy a hacer Ahí va un coche En 200 metros Gira a la izquierda El 131 No Creo que hay curvas Joder 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 Porque hay tanta gente Bueno Es que Es que mal Mal Primero mal Hay que ir por esta carrera Creo que no va a funcionar El matchmaking O sí Vale Gracias Gracias por Creo que no va a funcionar Y luego va a ir funcionando Jugadores aceptados Dos De cuatro A ver qué coches me dejan elegir El diablo 8 con 1 Y aquí Vale El diablo Hay que más El diablo Qué bonito es Qué bonito es El amarillo Amarillo Diablo amarillo No sé si está muy alto El micro Hostia tú Claro Como es el online Le da tiempo a cargar Toda Esta Siempre lo digo A ver si me toca Un Un equipo Bueno O sea No me toca Hay cuatro matados Calma 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 1, 2, 3, 4 Pues somos cuatro El equipo es de cinco Normalmente Pero ya somos cuatro Ya vamos mal Persecución en Gling Fin Ya vamos mal Ya vamos mal Porque ellos son Cinco Y nosotros somos cuatro No nosotros somos Son seis Ellos son seis Y nosotros somos cuatro Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Y llevan Ferrari F355 La mayoría Todos llevan Ferraris Pues nada Cero coso Hostia Tu espérate que a mirar con el Lampordini este voy a triunfar Hostia Me he ido Me he ido Me he ido Larguísimo No pasa nada El Nate El Nate Nos va a ayudar Vamos a triunfar Vamos a triunfar Porque yo voy a adelantar Y él también Y vamos a llevarnos Todos los puntacos Los puntarracos Ahí No Bueno da igual Por aquí Que gilipollas soy La he cagao La he cagao pero vamos La he cagao super fuerte Muy fuerte la he cagao Joder que cagada Bueno y Da igual Pues si remonto sería la hostia Que si pero no voy a remontar Y Hostia tu He saltado un Puto Que mal Mal Pero mal 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 Que vamos los cuatro últimos Creo que nos vamos a llevar sin el coche Con lo bien que he empezado Otra vez que me salgo Bueno uno ya se ha desconectado ¿Por qué? Pues sabéis lo que suele pasar Cuando se desconecta Así tan temprano La siguiente carrera Vamos mejor Aunque me quede yo solo Otra vez Putos puentes Putos puentes Es el ansia Me puede el ansia Bueno no pasa nada Yo las voy a hacer Si no ya las repetiremos De culo Así ha ido la carrera De culo Bueno no pasa nada Si si Que se cabren Que se quiten Y que se vayan Si me quedo yo solo Vale Si me quedo yo solo Por ejemplo son seis Seis Cada uno tiene 100 puntos Por adelantar a uno Pero si yo tengo que adelantar Por lo menos A dos o tres Para estar por delante Si yo soy solo Si estoy solo Yo en el equipo O sea Tengo más posibilidades Si ade Bueno Cuenta más puntos Que yo adelante Ellos van a adelantar solo a uno Y son 100 puntos Pues el adelantamiento Ah no Pues Si son Son Por cada uno 100 puntos Claro Yo voy acumulando Pues son los mismos Son los mismos putos puntos Soy idiota Pero bueno Vamos a ver Si ahora va mejor la cosa Si esta va peor Pues si esta la perdemos Pues le dan por culo Y ya está Voy a último ¿No? Bien Venga chavales Venga Que no pasa nada Venga venga Que esta Esta Podemos con ella Lo único que hay que tener Cuidado Cuidado en las curvas No te salgas No salgáis de los puntos No salgáis de los puntos Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Quita, quita, quita Quita, quita Quita, quita Bueno Ahí se ha vuelto Se ha vuelto loco Las cosas Vale No vamos mal No vamos mal Todavía no vamos mal Si la gente va Muy loca Perdona tío No me empujes Hostia, es un coche Venga Concentración Yo no te voy a empujar Pero si Hombre A ver Lo que no voy a hacer Es comerme un puto coche Ahora Te joda a ti Así, así, así Adelantando poco a poco Ah, va a ti Me pica la cara Me pica la cara Cómete el coche Cómete el coche Si la adelanto Gano Tío Si la adelanto Ganábamos No 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 Por favor Venga 901 más Vamos Venga tío No me jodas Solo Venga No No Hemos perdido Hemos perdido Vamos a ver si hemos perdido Porque no lo tengo muy claro Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Espérate que todavía Todavía nos queda una oportunidad Todavía nos queda una oportunidad No sé cómo ha pasado Pero se han ido de piñar Dos coches O algo Que Que Yo he quedado segundo O sea No ha estado mal No ha estado mal He quedado segundo Pero vamos a ver Qué cojones Qué cojones habrá pasado Es que ha sido increíble Bueno Aguantando Aguantando Me gusta porque son de punto a punto Y estas tienen una mala folla Esta carrera Porque tiene más curvas Y no me gustan las curvas Bueno Venga Vamos Eso 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 Venga ahí Venga tú Venga tú Equipo russides Venga Vamos Joder Y ahora no me dejan él Son avatares Los otros Son drivatares Los otros No pueden ser jugadores No porque Hay en sitios Donde frenan Que yo creo que si Fuese Joder Me estás jodiendo Tío Me estás jodiendo Venga 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 Vamos Que algún coche te comes Bien Bien Uno que se va afuera Vale Vamos bien Ahora no hay que cagarla Las curvas Ahí Acelera Tampoco vamos a ir pisando huevos Vamos ganando Vamos ganando A ver si no se lía A ver si no se lía Ninguna Aquí viene Frenada fuerte Frenada fuerte Frenada fuerte Vale Me ha acercado No La ha cagao La ha cagao Noa No pasa nada Noa Voy a intentar Voy a intentar Adelantar estos dos Cabrones Que tengo Que vais a frenar Ahí estamos A tomar por culo Ahora me he puesto Primero Estoy en tensión Ahora Ah Tío No me jodáis Que os habéis estrellado Bueno Yo tengo que hacer mi trabajo Seguir el primero Y ya está Y no liarla Y ya está Bueno Ahora hay que esperar A ver que hacen los demás He quedado primero He quedado primero A ver que hacen los demás A ver Eh 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 1050 1050 970 No, 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 no Venga, venga, venga No me jodáis Otra vez igual Tío, otra vez igual Venga Séptimo Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Y ahora era para decirle Al que se fue Al que se fue En la primera carrera Decirle Payaso Que eres tonto Que eres muy tonto Te lo digo a ti Que eres muy tonto Que eres muy tonto Por haberte ido Es que eres muy tonto Ahora Es que eres muy tonto Eres muy tonto Y lo digo así Eres muy tonto Mira que pedazo De carro Madre mía Eres muy tonto Por haberte ido En la primera carrera Y yo veía Que tenía posibilidades Con el Lamborghini Desde la primera carrera Pero se me fue la pinza Con los puentes Y la he liado Y he quedado Segundo Y primero En las dos siguientes Y muy bien Los otros muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Esto es el karma Este es el karma Y ahora Ahora Vamos a dejar el gameplay Pero sin antes Se ha ido El Hunigan Sin antes coger Hacer el sorteo Que me toque un Mustang Ahí de la hostia También Eh Vender Vender Ves Ya me sale lo de vender Los coches Vale bien Ya tengo Eh Autos ¿Dónde están? Mis autos Eh Hunigan 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 Que eres un payaso El que se fue en la primera Es que me cago en todo Míralo 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 Qué bonito Mira estos dos Estos dos he conseguido hoy Eh ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Precioso Precioso el coche Precioso Precioso Y correrá como el solo El Porsche Mira, mira, mírale Es que para terminar Para terminar ¿Vale? Para Para terminar Bueno, no Coño Que hacen todos aquí en fila Espera Para terminar Voy a coger un poco de carrilla Para el otro lado No Creo que no Ni para terminar Ni nada Este coche no coge los 300 y pico Que quería Ni de coña No, no, no No, no, no Pero bueno Ya lo habéis visto ¿No? Ni de coña Pero Pero El otro que nos han dado Ya me estoy liando Me estoy liando Porque El otro que nos han dado Si es posible Que pille Esa velocidad Vamos a cambiar Vamos a cambiar Últimamente Me gusta Pollardear Con todas estas mierdas No Tampoco ¿Veis? Tampoco 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 Pues Voy a hacer ya Ya que estamos Lo hago Y nos lo quitamos De en medio Y ya Ya El que sea Venga Vamos pa' ya Es por aquí ¿No? No es pa'l otro lado Es normal Da vuelta Cuando sea seguro Voy a reventar El este de velocidad Lo voy a reventar Todo sea que me encuentre Un coche ahora de frente Pimba Ahí estoy Voy 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 Yo dejo Que vaya Que vaya solo Que surja la vida Bueno pues no está mal Tres estrellitas Y Nos vemos al próximo Adiós Chau 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 Gracias.